Llegaré al altar de Dios, el que llena de alegría mi juventud. Y estaré cerca de él, a su gracia y vencer. Necesito su presencia, necesito su amistad. Llegaré al altar de Dios, el que llena de alegría mi juventud. Le diré, le diré, le diré, le diré, como le quiero yo. Le diré, le diré, le diré que lo quiero, le diré que lo adoro. Que a veces he olvidado, que deploro su ausencia, que olvide los agravios. Con su dulce paciencia, que imploro su presencia, porque sin él soy nada. Le diré, le diré, le diré, le diré, como le quiero yo. Le diré, le diré, le diré, le diré que lo quiero, le diré que lo adoro. Que a veces le he olvidado, que deploro su ausencia, que olvide los agravios. Con su dulce paciencia, que imploro su presencia, porque sin él soy nada. Llegaré al altar de Dios, el que llena de alegría mi juventud. Y estaré cerca de él, a su gracia y merced. Necesito su presencia, necesito su amistad. Llegaré al altar de Dios, aquel que llena de alegría mi juventud. Y estaré cerca de él, a su gracia y merced. Necesito su presencia, necesito su amistad. Llegaré al altar de Dios, hasta aquel que llena de alegría mi juventud. Increíble, Luisita Viles, Willy Terry, Sonia Valderrama, Pepe Mantero, Lucy. Qué hermoso introito de la misa criolla de Chabuca Granda. Exactamente, esta es la primera canción. La canción que se canta cuando están entrando a la iglesia, bueno, la novia. Y es de Chabuca que hizo cuando Teresita, su hija, se iba a casar. Este fue su regalo. Maravilloso. ¿Qué le pedirías a esta morenita preciosa, a nuestra Virgen del Carmen? Que sé que ustedes le cantan todos los 15 en la serenata con Willy. Y con toda la gente que venimos con nuestra fe puesta en la Virgen. Hace muchos años que cantamos para la Virgen. Bueno, lo que yo le pediría a la Virgen es mucha salud y mucho trabajo para la familia artística. Wilito Terry, ¿qué le pediría a la Virgencita que siempre te ve con ojos de piedad, hermano? Sí, bueno, debe ser por algo, ¿no? En realidad también pido por mis compañeros músicos, pido por la música criolla para que siempre hayan oportunidades y hayan tribunas como estas en donde podamos mostrarle al gran público, no solo al público cautivo que ama la música criolla, sino al gran público, que existe un repertorio, existen buenos compositores y buenos músicos y buenos cantantes como tú, Ester. Y tú eres un gran amigo, por eso que la Virgen siempre te va a mirar así, porque estás luchando por nuestra música criolla. Sonita, tú niña preciosa, que te integras a este maravilloso grupo. Así es, bueno, le pediría, como siempre, que la música criolla siga adelante, que hayan nuevas composiciones y que se rescate lo antiguo, que se siga rescatando lo antiguo, ¿no? Que haya cada vez más la juventud, se sienta más identificado con lo nuestro. Mantero también tiene un pedido. Sí, creo que es de comida, ¿no? Mantero, no pida ya nada, Mantero, todo esto está dicho. Lucy, no cambiaré, Virgen, tú me conoces, tú sabes cómo soy, por favor, perdóname. Oye, ahora en este momento van a ser un credo... No, 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 no.